hola a todos bienvenidos a roxana arte yo sé que este vídeo no es a lo mejor lo que ustedes esperan de que roxana porque no haces un dibujo porque se me antojó hacerme un maquillaje y pues lo voy a hacer no pasa nada es algo artístico pero no es un maquillaje de que algo social de que voy a salir no es solamente un boceto que hice y me inspiré en él dije voy a hacer algo así este dibujito que está en instagram y dije bueno pues voy a hacer algo así como artístico con forma de corazón y lo voy a subir a mis redes porque 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 se me da la gana y ya este y pues pienso que padre vamos a darle un efecto así simplemente por en honor al 14 de febrero de san valentín y pues vamos a ver qué tal me queda voy a usar también una peluca pupilentes y vamos a tomar unas fotos bonitas y pues si algún día ustedes se quieren hacer este pues me parece bien si lo hacen me lo pueden compartir en etiquetar etiquetarme en instagram y yo encantada que les voy a compartir así que pues ya saben que lo voy a colocar aquí para estar observando mi boceto y estarme guiando y por eso traigo mi carita lavada bueno pues si vamos a empezar no sé si también lo grabarlo como tiktok y quiero hablar mientras me maquillo de un tema muy importante que últimamente he sido como que que ha sido un tema que a mí me afecta pero nunca lo lo manifiesto aquí en el canal ni lo digo ni nada pero es un problema real que igual muchas personas que hacen vídeos de youtube lo han dicho y vi un vídeo hace poquito de una youtuber que me gusta mucho ahorita les hablo más de este vídeo y tiene que ver con la monetización y lo que puede ganar alguien aquí en youtube lo que es adsense porque la verdad como ustedes saben mi canal es pequeño y igual no tiene tantas vistas así que pues prácticamente no ganó nada o sea una youtube me avienta una babita así cada dos meses probablemente porque mi canal no tiene tanto alcance y por qué eso es porque mi canal más que nada es educativo así que normalmente a las personas no les interesa a la mayoría no les interesa tanto lo educativo y pues por eso youtube como que te hace un lado como que no pues tú no eres viral bye y en este vídeo que les voy a mencionar ahorita esta persona especifica muy bien aparte de ser de estamos aquí yo en méxico en latinoamérica pues obvio que la gente que te ve de latinoamérica no te paga tanto si mi canal fuera en inglés y me viera más gente que hable inglés pues sería un pago más alto pero como no bueno esto es un resumen y ahorita vamos a empezar bueno vamos a empezar con el chisme bueno voy a dibujar primero un corazón pero antes siempre se me no olvidando los las cejas me las tengo que aplanar con mí con mi pegamento en barra siempre se me olvida pero ya saben que para cualquier cosa que quieran dibujar una ceja distinta pintarla está pensé la con esto yo sé que hay gente que se pone algo así como se tapa con maquillaje yo no sé que yo solo sé usar esto yo con látex no pero pues ahorita no tengo látex y como no tengo mucha ceja creo que puedo creo que lo puedo lograr ya lo he hecho antes a veces me ve un poquito la textura de la ceja pero pues vamos a tratar de hacerlo muy abundante parece que ya bueno a ver parece que sí no tengo espejo a no si tengo que tengo es que tengo siempre me traigo un espejito porque necesito a veces verme así no me puedo pegar a la cámara pero tengo este aquí así que está bien bien qué bonitas sombras estas son marca mac la verdad que me gusta o sea yo creo que yo lo compro estas sombras pensando que son paletas de pintura pero yo prácticamente siempre me maquillo igual el mismo tono así con tonos muy naturales muy neutros yo no sé por qué hacer siempre digo voy a experimentar y nunca experimento perdón por eso pero pues acuérdense este no es un canal de maquillaje este es un canal de arte así que lo que vamos en nuestra cara de cuenta que es un lienzo nuestra piel nuestro rostro y vamos a trabajar en él haz de cuenta que vamos a traspasar un dibujo en nuestra piel así que no lo vean esto como que hay maquillaje aburrido o hay gente que sí le gusta el maquillaje pero véanlo como algo artístico que vamos a comenzar y pues les iba diciendo les iba diciendo que ya ven que hice el vídeo de que que youtube me ha decepcionado así que este vídeo probablemente se llame me pinto la cara porque youtube me odia o me rompió el corazón no sé igual hace mucho que youtube youtube ya me había decepcionado no es como que algo nuevo esto pero es una persona muy necia o sea soy una persona que cuando se propone algo o se le mete una idea a la cabeza es muy difícil dejarlo ir para mí es como que tengo que hacerlo a toda costa pase lo que pase pues no sé así soy entonces yo empecé este proyecto de youtube en el 2013 yo tendría tenía 28 años cuando empecé este canal 28 años o 20 o recién 29 no sé hace bastante entonces pues yo empecé este canal con todas las ilusiones del mundo es más ni siquiera existía el concepto de youtuber en el 2013 o sea ya era era nada más a unas cuantas personas eran muy populares y hacían vídeos a yo creo que la única así de las de los gurús así de de las personas muy muy famosas era probablemente yuya no de méxico y habría otros muchos youtubers de eeuu que también yo seguía pero no eran tan grandes no me acuerdo que incluso en el 2013 antes de yo hacer vídeos veía nikki tutorials ella tenía como 200 mil suscriptores me acuerdo ahorita es súper famosa no entonces pues era como que de hecho yo empecé haciendo vídeos como por por diversión o sea desde que nunca pensé de que hay voy a vivir de esto de hecho no veo de esto yo vivo de del arte pero de otras cosas no de youtube youtube es como mi hobby por así decir y créenme que por temporadas he trabajado más intensamente de que si le voy a echar ganas vídeo cada semana a pesar de todos mis obstáculos porque como muchos de ustedes saben o no saben yo estoy casada y tengo dos hijas y tengo un perro bueno una perra entonces mezclar vida de hogar adulta y que a veces por temporadas yo doy clases de pintura hago cuadros también trabajo nunca he dejado de trabajar en lo del arte ya sea pintando cuadros o dando cursos entonces pues más lo de casa niños pequeños o sea no es como que es como que no tengo todo mi tiempo dedicado a youtube creo que no y demás yo lo hago todo solo salió yo yo me grabo yo hago las ideas yo me tomo las fotos edito todo o sea yo soy mi propia empresa entonces a lo largo de estos siete años pues aprendió muchas cosas y una de ellas es que la gente dice o sea todos creemos que si vamos a echarle muchas ganas y le echas muchas ganas te va a ir bien en la vida con mucho esfuerzo y dedicación sí y no porque hay trabajos que tú puedes dedicarle muchísimo y vas a estar igual hay gente como no hay gente allá afuera que trabaja bajo el sol horas y horas y gana siempre lo mismo y la vida cada vez es más cara entonces no es una garantía de que vas a trabajar muy duro y échale ganas y ya se va a resolver tu vida claro que no y este vídeo que vi hace poquito de andy el canal el mundo de andy se lo recomiendo ampliamente ella habla sobre eso que hay gente que le puede ir muy bien aquí en youtube normalmente gente externa de latinoamérica o sea en latinoamérica si hay por supuesto pero la ganancia es doble o triple en otros países si te ven en inglés no pero ahí les voy a poner en enlace el vídeo para que vayan y lo vean está muy bien explicado y me gusta porque andy habla con mucha claridad y mucho coraje así de que la verdad yo nunca me quejo nunca digo nada pero sí pero es totalmente cierto lo que dice y una persona yo comenté y una persona muy linda me puso ella con yo sé que la persona que me puso este comentario con buenas intenciones de que de que hay no no te des por vencida con con trabajo duro todo se recompensa pues no porque yo he trabajado muy duro en este canal siete años y nada o sea y ustedes a lo mejor digan bueno tu contenido es aburrido probablemente es aburrido para muchos entonces como el mío no es viral no digo groserías no hablo de nadie no hago no son chismes no son críticas es simplemente técnicas de arte pues no es algo que llame mucho la atención incluso sé que hay gente que voy a hacer la mezcla que voy a agarrar un rosa voy a mezclarlo con blanco este rosita y voy a hacer un color medio pastelito para mi cara ok y lo voy a mezclar entonces y yo sé que también hay canales yo sigo a muchos canales de arte aquí en youtube y dos de ellos son bastante exitosos claro lo que pon tú si ese canal tiene un millón de suscriptores de no te ve por supuesto todo el porcentaje de tu de tus seguidores no probablemente si hay canales que si no pero hay unos que nada más te ven el 20% el 30% dependiendo no entonces ay miren lo que pasó se cayó voy a tener que cambiar de pincel o usar este no está muy chiquito a ver bueno bueno saben que voy a ir dibujando lo demás y ahorita lo relleno bueno el punto es que a ver las sombras pues no estoy todo rosa los labios bueno me van a ser rojos pero me voy a pintar hacia de aquí y ya las lágrimas y todo eso pues ya se les puedo ver ay perdón es que no puedo hablar y hacer esto al mismo tiempo bueno pues vamos a tener que optar por otro pincel vamos a usar este así entonces miren a mí mi audiencia es poquito es muy poquito y yo ya desde partida finales de a finales de diciembre yo ya acepté el hecho de que mi canal va a crecer a paso de tortuga pero siempre lo va a ver el 10 por ciento de mis seguidores y los demás que ven mis vídeos hay vídeos que tienen muchas vistas son pocos no pero hay unos que tiene hay uno que casi llega al millón casi o sea no es es nada no entonces ese vídeo un poquito más rosa es el del álbum de mucha gente lo ve pasa lo copia o sea hace el ejercicio que claro que lo agradezco y se va y no se suscribe no porque nada más venían a eso yo entiendo es común de que digas tú ay pues nada más quería aprender esta manualidad y ya me voy yo sé que hay pocas personas aquí que son y sé quiénes son que son súper fieles y siempre han estado aquí acompañándome y lo agradezco infinitamente pero también entiéndanme que a mí me gusta tener redes y todo eso y me gustaría como todos yo quiero crecer en youtube yo quisiera hacer un canal grande pero yo me di cuenta que no se va a poder entonces yo dije ok voy a enfocar esa energía que tengo esas ganas de crecer me las voy a llevar a instagram en instagram hay mucha gente mucho artista que pinta como yo o sea hay mucho artista que yo sigo y que siento que es similar a mí entonces dije no pues la verdad es que me voy a ir a instagram allá estoy creciendo un poquito más rápido o sea el algoritmo de instagram para mí es más favorecedor que el algoritmo de youtube o sea youtube prácticamente me ignora me odia me ignora más que nada no que me odie porque me ignora porque pues no soy importante no le doy ingresos no doy ingresos a a youtube así ingresos grandes así que pues para qué verdad para qué dice para qué me molesto en ponerle anuncios a esta mujer que solo habla de arte que no simplemente no no me trae gente que haga viral sus videos así que pues vamos a ponerla a ignorarla vamos a dejar que menos gente vea sus videos y vamos a darle más exposición a videos con lamentablemente no digo que todos pero la mayoría de los videos que son un éxito un boom son tonterías y tú y yo lo sabemos ¿por qué? porque pues a la mayoría de la gente no digo que todos pero en la mayoría de la gente le gusta ver cosas cosas sin importancia chismes cosas light cosas que que puedas digerir y no está mal o sea a mí me gusta ver también videos de entretenimiento o sea yo también veo videos de entretenimiento ¿no? pero no es mi consumo de todo ¿no? o sea tengo tengo videos que sí sigo canales de entretenimiento ¿sí? de arte por supuesto me encantan los canales de arte sigo a varios los canales de pues arte y manualidades es prácticamente lo mismo ¿qué más? canales de historia que sí un canal de historia de biopic algo así es español creo y la verdad que está muy interesante yo mientras pinto a veces me pongo a escuchar historias de de los reyes del pasado y personajes así ¿no? o sea cosas que o sea súper bien la tarea que hace esta persona o estas personas que te cuentan la historia te ponen imágenes o sea es toda una chamba no es cualquier cosa luego también pues también de maquillajes también veo no tanto pero igual de repente de repente veo ¿no? así videos de de misterios cosas así de de crímenes y cosas así también me encantan sigo a a Luna Martínez y a muchos otros de misterios a este dinosaur vlogs y así ¿no? también a Paulette o sea me encanta ver todas esas historias ¿no? de casos resueltos y no resueltos y creo que es algo que se usa mucho pero también yo pienso que es todo un trabajo o sea hacer ese tipo de videos no es cualquier cosa es investigar buscar fuentes información todo tiene su proceso y hay los videos de gente pues que no que se graba nada más haciendo que discúlpenme espero no ofender a nadie ni que si te gustan los videos eso está bien pero pero a mí en mi opinión son videos pues que no son trascendentes y que simplemente no aportan nada a las personas que son cuando hacen ustedes se van a imaginar gente que tiene como una empresa que tiene sus youtubers y que vamos a hacer el reto del no sé qué y que verdad o reto que hay que el shot de tequila tonterías y medias tonterías que pues no sé yo no sé cómo existe pero sé que hay gente que le gusta ver eso no eso sí esos tipos canales no los sigo para nada y qué más hay canales de reacciones no todos los de reacciones se me hacen buenos hay unos que sí por ejemplo hay uno pero eso es en inglés uno que se llama react que es como por ejemplo niños reaccionan a videos de los Backstreet Boys de hace años o niños reaccionan a Matilda o Matilda reacciona a los niños que reaccionaron de su película Matilda está está curado pues o sea está cómo ver cómo las generaciones van cambiando y la manera de ver las las cosas a través del tiempo está padre a lo mejor mucha gente piensa uy qué aburrido pero pues para todo hay y son muy virales esos videos y o bueno esos los de ASRM ASRM no sé cómo se dice no me a mí no me llama la atención sé que hay gente que le gusta a mí no pero pero está bien o sea tampoco pienso que sea algo como algo malo no pero pero el de los retos y las tonterías y y hacer cosas falsas también o sea meter información de que por ejemplo esa gente que ya saben que dice ah me asaltaron y que está grabado un video ah o no sé cosas así que claramente son actuadas pero esas también vienen en el grupo de entretenimiento no ay estoy buscando el ángulo porque quiero que me vean y yo también verme es que aquí en el espejo me veo más rosa ah miren el pegamento quedó rosa clarito no sé por qué pero ah es que aquí se está cayendo miren vamos a pintar ahorita vamos a esperar que se seque bueno voy a ir pintándome aquí en los labios se me voy a hacer más bueno el punto es que eh en la mayoría de la gente no va a ver videos de arte no no en su mayoría no somos pocos los que nos interesa el arte y el histórico así y no está mal o sea si a ti no te importa eso está bien es muy respetable pero eh si o sea realmente las personas más afectadas en youtube pues somos los artistas o cualquier cosa que no sea entretenimiento no es como que pero si Andy decía en el que hay por ejemplo la gente que hace videos de no sé tecnología o economía en estados unidos esos si son muy bien pagados más que los de entretenimiento no pero bueno este quiero que vean ese video porque si habla de unos puntos bien importantes que la gente dice que por ejemplo no yo sé que tú puedes admirar muchísimo a alguien y dice este esta youtuber que que por ejemplo cuando hablan de de Luisito comunica que estaba viendo los comentarios de que de que no pues es que Luisito comunica le va bien porque es muy chingón y que muy acá y que eres un crack y que eres el mejor entonces como dice ella o sea que quiere decir que es que la gente enaltece a algunas personas y no es que no hay otras personas que sean muy muy buenas hay gente que es excelente que está por ahí que nadie las toma en cuenta que a lo mejor no tuvieron la suerte de poder crecer de poder hacerse viral y no es que digas es que los que están arriba son mejores y los que están abajo son peores o sea no y yo sé que yo sé obvio que nunca lo voy a decir ¿no? y uno lo sabe no está bien compararse con otros pero yo me doy cuenta cuando estoy yo más avanzada tengo más avance que algún otro que algún otro artista por ejemplo yo puedo saber que tengo a lo mejor más experiencia en arte que otros y muchos de ellos son muy famosos pero es más que nada su contenido pues les pegó de alguna u otra forma hacen cosas más más como un show pues algo así como que más un show más dinámico quizás y por eso la gente pues atrapó más gente y ya se fue creciendo el público y el algoritmo también los favoreció etcétera etcétera buenas conexiones muchas cosas son aquí influyen ¿no? y en mi experiencia mi visión no es que yo sea mejor que nadie simplemente estoy tengo un nivel más avanzado porque tengo más años o más experiencia puede ser tengo cierta experiencia en el arte que algunos que son muy famosos que sé que me he metido perdón a ver sus videos o sus trabajos y digo yo bueno yo a ella o a él en cuanto al dibujo y a la pintura yo lo pasé ya o sea esas personas lo pueden pasar después eso puede pasar eso por supuesto pero ahorita a lo mejor yo estoy en un nivel más avanzado por así decirlo no alto avanzado por así decirlo tengo más años más experiencia y aunque yo dibujé mejor eso no garantiza para nada que yo voy a tener el éxito que ellos tienen porque ellos influyen no solo su dibujo ellos como que ah bueno dibujan bien dentro de su nivel pero hay otras cosas factores que ellos les benefician como quizás es su carisma probablemente yo no tengo tanta carisma como ellos su carisma a lo mejor tienen un excelente equipo que los apoya para grabar editar ha tenido el apoyo quizás de youtubers más grandes o de otros que se han hecho virales entonces muchas cosas pueden influir y a mí en mi caso pues yo no tengo el no tengo no tengo ni el equipo ni a lo mejor ni el carisma ni tampoco tengo no sé el la o sea son muchas cosas no sé cómo explicarlo que aunque el que yo sea una gran artista eso no me va a asegurar nada pues o sea yo lo sé yo puedo darme cuenta bueno este artista tiene muchos errores pero igual es muy querido y eso también eso pues eso influye ¿no? a lo mejor yo sé que puedo ser como que ay ya me aburriste Roxana ya cállate y ponte a pintar así lo entiendo perfectamente pero pues este yo sí ya sé que aquí me voy a quedar o sea voy a subir videos de vez en cuando porque me encanta hacer esto entonces para mí es una diversión es un entretenimiento incluso este video puedo subir a lo mejor un fragmento a Instagram y ahorita en Instagram si quieren ahí si van a interactuar conmigo a diario en Instagram o sea en Instagram subo historias a diario subo procesos o sea a lo mejor mucha gente dice ay que no me sigue en Instagram ya no pintas ya dejaste esto y yo ¿cómo crees que voy a andar dejando el arte? o sea ¿cómo crees? vete a la Instagram pues es que ahí está todo estoy en Instagram todos los días todos los trabajos todos los proyectos y casi todos los proyectos créanme que a veces hago tantas cosas y no 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 tampoco pues no se puede publicar todo lo que hace uno pero pero pues ahí ando estudiando cómo hacer crecer mi Instagram y cómo el algoritmo me pueda favorecer pues ahí ya me enfoqué ya mandé mi enfoque para allá y aquí yo ya como que solté mi estaba así aferrada y dije yo ya suéltalo por favor suéltalo ya hasta que dije yo ok y aquí están los videos ¿no? o sea los videos ahí van a seguir no se van a borrar ni nada de hecho yo los tengo respaldados por cualquier cosa y porque es un material valioso o sea tantos años años horas de trabajo de grabar de editar de planear todo eso es es realmente es realmente todo un trabajo un proceso y un trabajo que no ha sido remunerado realmente o sea es una broma lo que me manda YouTube y está bien o sea yo no estoy aquí quejándome porque el dinero porque yo realmente si yo pues dependiera mi vida de esto ya lo hubiera dejado hace mucho no simplemente lo hago porque porque amo aquí el arte porque me encanta y pues ni modo o sea que voy a hacer no puedo hacer nada no puedo obligar a la gente que vea mis videos no puedo obligar a YouTube yo no controlo eso así que pues nada más me queda salir adelante si voy a sobresalir no es que yo diga ay no soy nadie no o sea si me cae trabajo de arte no sé yo tengo toda una historia en el arte aquí en mi vida o sea yo he hecho muchas cosas desde niña y es algo que me apasiona y lo voy a seguir haciendo pero y como cualquier ser humano que queremos sobresalir en algún ámbito en un ámbito yo quiero sobresalir en el arte me gusta hacerlo y es algo que que no pienso dejar jamás entonces bueno entonces me voy a ir a a Instagram a echarle ganas miren así va quiero ver qué pasa si utilizo este rosa que está aquí y lo uso sombra no este no es maquillaje de acuareliable lo uso como darme aquí la sombrita vamos a ver porque creo que puede funcionar así que vamos a usar este que sí soy terrible para el contouring yo lo puedo dibujar perfectamente pero yo hacérmelo es como que no y bueno qué les decía ahí se me olvidó lo que estaba diciendo bueno el punto es que en mi caso no sé la vida la suerte no me favoreció en YouTube porque créanlo o no aunque subas videos seguidos sí sirve mucho ser constante buena edición algo que tenga un buen contenido por supuesto pero yo he hecho unos videos excelentes el que hice de Inktober del 2019 o sea le metí todo o sea me disfracé de bruja me maquillé me grabé con tiempo en finales de septiembre para que quedara el día primero de octubre hice todo el reto todos los días me grabé me tomé foto lo subí a instagram hice todo un me monté todo un show me cansé muchísimo porque aparte de hacer este proyecto hice otros proyectos porque en octubre siempre me cae mucho trabajo o sea hice hice demasiado y me esforcé y me esmeré y no tuvo éxito o sea nadie lo vio nadie nadie o sea de que 100 personas no es que no sea nadie esas 100 personas pero para un canal que está ya creciendo para YouTube no es nada pues entonces es un poco triste incluso una persona dijo ah pues que que entretenido tu vídeo pero o sea no no se hizo no se hizo viral ni nada por el estilo no esperaba que se hiciera viral pero que tuviera un buen alcance pues y creo yo que es uno de mis mejores vídeos es un vídeo excelente los dos el primero y el último de intuber de 2019 pero pues no a lo mejor dije y a veces uno se echa la culpa de que bueno probablemente hice una mala miniatura probablemente esto el otro el vídeo es bueno o sea si lo van y lo buscan y si lo quieren ver está bien pero para mí es un buen vídeo es un vídeo entretenido o sea incluso hasta actúo en el personaje de bruja o sea me pongo a actuar cambio mi voz algo que no hago ¿no? me vestí me tomé fotos me tomé vídeos y todo lo hice sola sola y yo cuando lo vi dije yo ajá que he curado me quedó o sea yo hasta misma de que ajá que bien lo hice y nadie lo vio y no está mal o sea no estoy molesta ni nada de eso pero a veces lo que uno piensa que hace muy bien y que igual lo veo yo digo está muy bien mi vídeo pero o sea no hubo un gran interés no hubo un alcance probablemente se vieron otras cosas o hago a veces vídeos de maquillaje de este tipo no maquillaje así de payasa pues y y hay gente que me pone en cuenta de que eres muy buena o eres esto o qué padre pero nadie los ve o sea yo por eso dejé de subir vídeos de este tipo yo esto lo estoy haciendo porque se me da la gana pero estos vídeos no me dan absolutamente nada de dinero o sea nadie los ve x no no como mi canal está enfocado en el arte o sea esto dicen ay no o sea no llega pues no llega con mi público entonces pues o sea qué te puedo decir que aquí en youtube pues no no me ha favorecido el algoritmo ni nada dirán no sé a veces digo pues no sé ya es es malazo aquí me estoy grabando un tiktok y aquí tengo el celular miren no se ve verdad a ver lo voy a bajar tantito ahí está ahí está hay unos tiktoks que tengo que están están bien y hay gente que me ha puesto ah qué curado incluso hay gente que me ha dicho cómo es posible que esto tenga casi tres likes así y y ya sé yo sé yo también el tiktok es otra otra historia que hay que contar o sea de que veo videos de no tengo nada en contra de las señoras bailando o sea una señora bailando así como que con una canción x la señora así como que no haciendo nada pues y yo y tiene un chorro de vistas y likes y yo es en serio es en serio es en serio pero bueno ay qué te puedo decir qué les diré a ustedes qué opinan de eso quiero que me digan o sea dices y sean honestos o sea realmente son tonterías tonterías que ni al caso de que alguien sacando la lengua y que haciendo nada o sea no quiero decir groserías pero ustedes ya se imaginan qué palabra quiero decir y y millones y ahí uno haciendo obras de arte no digo no por mí sino hay otros haciendo cosas maravillosas y x ahí abandonados entonces digo yo bueno entonces tengo que aceptar que el mundo quiere tonterías pero yo no voy a hacer tonterías o sea no me voy a rebajar a hacer tonterías porque no me gusta simplemente para servir a los no no estoy enojada o sea ya lo ya lo asimilé ya lo acepté o sea ya es como que de que no pienso no creo que ya la vaya a hacer aquí en youtube o sea eso ya lo estoy bien concientizada de eso pero pero pues en instagram estoy intentando crear algo ahí una comunidad un no tengo varios planes varios este estrategias de crecimiento entonces vamos a ver si esas estrategias me funcionan o si han funcionado hasta ahorita o sea cuando hice el instagram en el 2019 de Roxanne Arte porque tenía uno que ni al caso o sea tenía uno personal pero lo puse privado porque no voy a mezclar cosas personales con con el arte entonces decidí hacer uno de arte específicamente y y entonces con ese he estado creciendo le he estado invirtiendo tiempo y he estado buscando información sobre cómo cómo hacer que el algoritmo te favorezca ¿no? y si me ha funcionado o sea en un año logré crecer el mucho más ¿no? más que el doble pero este sí requiere un poquito de esfuerzo y y estudiarlo y trabajar muy duro como todo a veces a mí no es que me moleste sino que digo yo es que me a veces me escriben en instagram incluso todavía el año pasado que no tenía tantos seguidores todavía no tengo muchos tengo casi cuatro mil o sea me alcanza pero ahí va pero si este tenía yo creo que apenas tenía mil y a veces hay gente que me sigue que me pregunta que si cómo le hago para crecer que si cómo los puedo ayudar y yo pues sube cosas cosas bonitas cosas interesantes no subas tu cara nada más yo sé que hay gente que se hace famosa por subir tu cara o sea está bien pero o sea yo sé que a la gente no le importa mi cara o sea yo me dedico al arte y eso es lo que hago bien entonces si eres artista pues sube tu arte sube fotos bonitas o sea mete cosas que que estén relacionadas pues con el con lo que haces bien voy a dejar porque no veo absolutamente nada entonces aquí ya me voy a pintar el ojito a ver estoy viendo mi boceto ahorita ah me voy a poner pupilentes pero saben que ahorita o sea es que como no veo realmente soy una persona muy ciega estoy súper cegatona entonces voy a hacer ya sé que voy a hacer miren lo que voy a hacer es hacer esto ahorita me termino de delinear el ojo bien porque ya sé que me va a llorar cuando me lo ponga mi ojo va a empezar a llorar entonces vamos a hacer esto solo vamos a dibujar esto así a ver si me sale bien en realidad lo hago con la intención sé editar un poquito un poquito más en tiktok y de ahí lo paso al reel porque el reel pues me favorece a mi instagram pero no lo entiendo tanto o sea como que no soy tan buena en el reel entonces nada más lo grabo en tiktok y lo subo en reel ese es mi truco ay diosito a ver ok bueno el punto de toda esta historia es que pues soy de los marginados de youtube fin pues eso ya es conclusión soy marginada y pues ya lo acepté lo acepto lo acepto lo abrazo aquí en youtube no pero en instagram agárrense ok agárrense en el instagram porque luego van a ver y ustedes dirán ay pero si cincuenta mil son mucho os van a decir pero pero en siete años o sea en siete ¿quién años? no y aparte ay diosito ya me manché aquí bueno voy a tener que hacerlo muy redondo no es mucho yo sé que hay gente que no pero hay gente que no que tiene mil años también y no tiene no pues algo mire no sé que tan esas personas que no pueden crecer analicen que video es el más popular que tienen o si ninguno bueno entonces mejoras otro canal con otro contenido es que miren yo tengo unos videos que de repente me pegan que hago yo un video igual de bueno que otro y de repente uno así pega y el otro no entonces yo no entiendo realmente qué es lo que qué es lo que la gente quiero que youtube quiere también dicen no pues es que hay cosas las cosas de moda cosas virales y yo a veces si trato de ir con la ola o sea la agarro a veces a veces no la agarro también o a veces la agarro pero tarde no sé o sea a veces si hago cosas que están haciendo otros y no pega y a veces hay cosas que no hago que otros o sea hay cosas que no que no están de moda igual y pegan o sea no no hay como que una garantía de nada pues por lo menos en mi a mí no no tengo así como que no no tengo no tengo garantía de nada no hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a hacer... ¿Qué conclusiones? Gracias. Como bien clase. Pues... ¿Qué? Yo he notado... Así que... Así que... Me voy a poner... ¿Qué? Y... Bueno... ¿Quieres recrear... blanco... ¿Qué? No... 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 No...